Corea del Norte anuncia que ha logrado poner en órbita un satélite espía militar después de dos fracasos anteriores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado el lanzamiento. Estados Unidos ha indicado que se trata de una violación descarada de las sanciones de la ONU que podría desestabilizar la región. Por su parte, Corea del Sur ha respondido suspendiendo parcialmente un acuerdo militar de 2018 destinado a reducir las tensiones militares en la península coreana. Japón, que ha emitido una alerta de misiles para el archipiélago de Okinawa, sostiene que aunque el propósito sea lanzar un satélite artificial, si se utiliza tecnología de misiles balísticos, se trata de una violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.